Esta canción la acabo de escribir y hablar, por eso te la pido, ¿no? No me presumas tu olvido, mi amor No me vengas a embarrar tu calma Que la vergüenza y lo simple De indiferencia se visten No me presumas tu olvido, mi amor Allá lejos dejaste olvidarme En el perfume del nardo Y en el silencio del aire No me presumas tu olvido, mi amor Las palabras se les lleva el viento Que solo tiene sentido Lo que manda el sentimiento Ahí está, muchas gracias Buenas noches, un placer estar aquí